¡Suscríbete al canal! 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 Recomendable unos dos centímetros más o menos y ponemos una terminal. También la terminal es muy recomendable ponerla para que nos abra el cable. Y eso es todo. Amigos, amigas, ¿cómo vieron esos consejos de nuestro compañero Jimmy? Seguramente los van a servir y los van a sacar de muchos apuros, pero no nada más eso. Ahora vamos con la prueba de la bicicleta Specialized Stump Jumper hecha por el Dr. Brian. El que nos va a explicar todos los detalles técnicos de esta gran bicicleta. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal amigos de Latin Cycling? Mi nombre es Brian y hoy tenemos una bici histórica sin igual, una verdadera dueña de las montañas. Me refiero al modelo de Specialized Stump Jumper en el modelo Expert 6 Fatty. Una bicicleta que nos ha dejado sorprendidos a más de uno. Primero, por la rueda de las llantas, que al ser 27.5 gozan de tener un balón demasiado ancho. Me refiero a un 3.0. Es lo primero que salta a la vista. Y aunque parece que después es una bici lenta, no tiene nada que ver con ello. Es una bicicleta que sube, baja y se mueve por los senderos como ninguna otra. Como Specialized nos tiene ya acostumbrados, todos los componentes o la mayoría de los componentes que ellos pueden poner nunca nos van a dejar decepcionados. En este caso, las llantas son unas Ground Control en rueda 27.5 x 3. Ahora, los aros, bueno, los rines completos son unos Specialized Roval Travers que nos van a brindar tanto rigidez como ligereza. Algo que pues estaba demasiado buscando en estas bicicletas. También Specialized nos pone el poste de asiento y el asiento. En el caso del poste de asiento, es un modelo Command de 125 milímetros de recorrido. Con el cual, además, el mando es demasiado cómodo y pues vamos a poder estar acomodándolo en cualquier momento. El poste de manubre y el manubre también son Specialized. En este caso de aluminio, que, bueno, tienen un ángulo demasiado cómodo y altura muy conservadora. Por lo cual, pues nos van a ayudar a subir y bajar de manera bastante cómoda. Los frenos. Los frenos también son un apartado que a mí me gustó mucho. Me refiero a los Shimano XT con tecnología Ice Technology. Con el cual, bueno, no importa qué tanto estemos abusando del freno, nunca va a perder la potencia y la mordiente. Debido a que trae disipadores de calor tanto en los discos como en las balatas. Además de ello, para la transmisión, R-RAM se puso demasiado las pilas. Y en esta bicicleta monta a 11 velocidades. En la parte trasera contamos con un cambio X01, el cassette es un XX1 y las violas son las S2200 de carbono. Tal vez no sean lo más asombroso en estética, pero en rigidez y ligereza están de 10. Bueno, tal vez digan, ¿por qué no he hablado todavía del cuadro? El cuadro es un apartado que vale la pena hacerlo punto y aparte. Debido a que trae la tecnología SWAT, les explico rápido. La tecnología SWAT es un pequeño compartimiento que está sobre el tubo diagonal, en el cual podemos meter cámaras, barras energéticas, prácticamente todo lo que alcancemos a meter. Trae dos bolsas de vehículo en las cuales nos podemos abusar. Ahora, también traemos debajo del tubo diagonal de la otra parte, una herramienta con las llaves al emitor necesarias para hacer cualquier reparación en medio de la montaña. O sea, que la bicicleta tal cual no nos va a dejar parados. Y si eso no fuera suficiente, en el tubo de dirección traemos un tronchacadenas, así que si en algún momento llegásemos a romper la cadena, tenemos también la forma de solucionar ese problema rápidamente y sin ningún arriesgue, por decirlo de alguna forma. Es una bicicleta bastante asombrosa. Como les mencionaba, es histórica debido a que estos modelos fueron la primera bicicleta de montaña fabricada en serie. Y Specialized ha sabido conservar toda esta saga o legado a través de los años. Y pues bueno, este modelo, con todo y que es de carbono y demás, no deja de ser una bicicleta que podemos usar para bajar, inclusive, y obviamente para subir y largas distancias. Ya si no en llano, la bicicleta siempre va a estar de acuerdo. Les invito a que se den una vuelta con cualquier distribuidor de Specialized. Pruébenla, véanla, porque es una bicicleta que de verdad les va a enamorar. Si tienen alguna duda sobre esta bicicleta, no denle a escribirnos un correo para que nosotros les ayudemos. Y pues bueno, nos vemos en la montaña. Hasta luego. Chicos, vámonos a ir al corte comercial, pero no se vayan, porque de regreso tenemos la entrevista con la directora de marketing de Vans, que nos va a contar todo lo que hay detrás de esta gran marca. Y no nada más eso, vamos a ir con toda la acción de lo vivido en Etenec Racing de Hidalgo. Tres días de competencia de puro cross country. Así que quédense con nosotros, no le cambien de canal. Esto es PXTV, Natín Sáquil. Au.